Entonces, mira, estamos viendo ya la última página, relación de hardware, centrado, negrita, tamaño 7 y color. Entonces, activamos el centrado, activamos la letra, parece que es monoteca y cursiva. Tamaño 7, le damos color, parece que el color era azul. Saben que los colores pueden ser a su gusto. Y ponemos el texto, ¿no? En este caso, relación de hardware. Terminamos ahí el font. Terminamos el centrado. ¿Está bien? Y le damos la línea de una vez. Le damos la línea, color puede ser a su gusto. Le damos color. A ver, hasta ahí vamos a grabarlo. Cerramos cuerpo. Cerramos HTML. A ver, grabamos. Este es el último, sería ejercicio. Ejercicio.html. A ver, veamos. ¿Tienen cuántas páginas se han generado hoy día? A ver, ahí están. Relación de hardware. Ese es el fondo, el fondo que yo he usado, que es el fondo 14. Ahora, cuando ustedes van a sacar fondos, tienen que también darse cuenta que ese fondo que vas a sacar se vea bien en la página. Si yo saco un dibujito o una figura que se mueva, tengo que tratar de que eso se vea bien en mi página. O sea, los fondos que estoy usando son como imágenes sencillas que se van a ir detrás del texto. Que no tape la letra. A ver, vamos a ver qué más dice. Viene el primer subtítulo que hice el mouse. Le vamos a poner ahí el mouse. Pero, ¿cómo va a ir ese subtítulo? Con colores y subrayado. Una cosa es subrayado, otra cosa es la línea horizontal. El mouse. Yo le veo a Arial Black. Entonces le voy a poner acá. Voy a poner aquí un Arial Black. Con Face. Arial Black. Le pongo un tamaño. Y le pongo un color. Por ejemplo, rojo. ¿Vale? ¿Qué más tiene? Subrayado. ¿Se acuerdan que el subrayado es la 1? ¿Qué más? Nada más. Y luego que baje, que le dé un... Una P, le vamos a poner una P. Y escribimos el texto, ¿no? En este caso dice el mouse. El mouse. Dos puntos. Luego, ahí termina. Entonces, ahí tengo que terminar. Ahí le digo, ¿sabes qué? La P se acabó. Se acabó el subrayado. Se acabó el subrayado. Y aquí esta P está en vano, parece. Esta P era acá. Esta P no debe ir ahí. Aquí. A ver. Cierro. Cierro la letra, tamaño y color. Cierro la letra, tamaño y color. Y ahí le pongo la P. ¿Vale? Vamos a probar. Grabamos. Veamos si ha salido. Ahí está. ¿Vale? Ahora lo que sigue es un párrafo. ¿Puedo yo escribir todo esto? Puedo escribirlo. Pero yo quiero que Word me ayude. ¿No? Entonces, voy a entrar un ratito a Word y voy a escribir un texto cualquiera. Puedo ir a internet y sacar información sobre el mouse también. Para hacerlo más real, ¿no? Copias y pegas. Entonces, ¿cuántos párrafos necesitamos? Uno, dos, tres. Entonces le digo, ¿sabes qué? Word, necesito tres párrafos. O sea, que ya ustedes conocen, me dijeron, ¿no? Le pongo la orden. RAM. Y digo, quiero tres. El texto no es el mismo, pero no hay problema. Copio. Y lo llevo acá. Lo voy a llevar acá. Ahí. Ahí está el párrafo. Pero ese párrafo, para que funcione, hay que darle una orden aquí. ¿Qué orden hay que poner? El p, alin, justificado. Para que se haga justificado. Ahí está. Con eso, mi párrafo va a salir justificado. Pero aparte, mi párrafo debe tener una letra tamaño y color. Dice aquí, párrafos justificados. No dice más cambios. Entonces, le vamos a poner un tamañito y un color nada más. Tamañito y color para no escribir demasiados códigos. Con tamaño cuatro. Le ponemos un color. Dar blue. Listo. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Lo voy a separar para que se puedan dar cuenta de la diferencia. Aquí estoy diciéndole que voy a colocar un párrafo justificado. La letra no dice qué letra va a usar, pero dice que va a tener tamaño cuatro y color azul. Escribo el texto y aquí le digo, ¿sabes qué? Se acabó, se acabó, se terminó. Y esa letra. ¿Sabes qué? Se acabó el párrafo. Ahí está. Vamos a ver si saldrá. Grabamos. Grabamos. Y ahora lo actualizamos. Ahí está. Parece que le damos un poquito más de tamaño, ¿no? O ahí está bien. A ver cómo está acá. Acá se ve un poquito más grande. Acá con poco texto, ¿no? Pero ahí está. Ahora, miren lo que viene. Ahora debo de hacer lo mismo con la impresora. Si tú te das cuenta, tiene la misma letra, solamente tiene otro color. Pregunto, ¿voy a volver a escribir estos códigos? No. Lo que yo haría es esto. Agarro estos códigos y los copio. Y los copio acá. Y le cambio el color, por ejemplo, aquí. ¿Qué color es? Es medio purple. O puedes usar un código. Y le cambio el texto. El texto, en este caso, es la impresora. Le cambio. Ahora le digo la impresora. Mira. Lo grabo. A ver si es verdad. Lo actualizo. A ver si es cierto. Ahí está, mira. ¿Ves? Entonces, cuando hay cositas similares en una página, es importante el duplicar, sacar copio. Aunque si usted desea, lo escribe, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con quién. Con el párrafo. Mire. Ahora voy a poner el párrafo. Lógicamente, voy a sacar otro párrafo. Todo este código lo copio. Todo este código lo copio. Ese código ya funciona. Yo ya sé que ese código funciona. Entonces, con seguridad voy y lo copio. Y ahora voy a colocar el párrafo que tengo en Word. O puedo haber ido a internet y saco un texto que hable acerca del impresor. Le damos. Es un poquito más grande. Hasta incluso esto, si yo no deseo escribir o copio. Mire. Si deseo, puedo cambiar de color a la letra. Vamos a ver si funciona. A ver, miren. Voy a ir a archivo. Guardar. Profesor, ya la cosa se está poniendo fea porque hay mucho texto. Pero no te confundas que es puro texto. Simple. No son etiquetas. A ver. Mire. Ahí está. Y ya no. ¿Se dan cuenta que ya no estoy escribiendo los códigos? O sea, estoy copiando y solamente estoy cambiando los contenidos. Porque tiene casi el mismo diseño. ¿Qué me falta ahora? Me falta el que diga la web K. Hago lo mismo. Agarro todo esto. Lo copio. Así la página se vea más grande que uno te asuste. Ponemos acá la web K. Listo. Le damos espacio. Vamos a comprobar. A ver si funcionará. Le cambiamos el color. Aquí el medio plomito. El color le ponemos para que sea plomo. A ver. No lo está. Lo actualizamos. Lo está haciendo muy rápido. Estoy cambiando solamente de color. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si tú quisieras un poquito más oscuro, que puede usar los códigos. Y si le pones dar, dar silver, saldrá plomo oscuro o no? Probemos. Pues, probemos. Porque la palabra dar es para que salgo oscuro, ¿no? Oscuro, oscuro. Azul fuerte. A ver. Si sale, estamos con suerte. Si no sale, gusta el código en la lista de códigos. Miren el color, ¿ah? No lo reconoce. Si sale otro color, ¿sí? Entonces, ahí sí, no acepta. Busca el código de color, vas a la página, buscas un plomito un poquito más intenso y lo pones, ¿no? Sí. A ver. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el párrafo. Tercer párrafo. Sacamos copias. Copio este código. Porque está bien. Porque sé que está bien, que no hay error. Lo copio acá. Dejo espacios. Y aquí pego el párrafo. No preocuparse si ahora ya hay más textos. Es puro texto nada más. Voy. Arro mi texto. Y lo copio. Ya sabes, copiar. Pasa código si lo pega. Incluso desactivar la letra y desactivar el párrafo lo copio. ¿Ven? Ahí está. A ver, vamos a ver si hasta ahí funciona. O guardo. También, vamos a ver. Ahí está. Ahí están los tres párrafos. Claro que si esta página yo la hago más chiquita. No sé si es que ocurre, ¿no? Ahí mira cómo los párrafos se acomodan. ¿Sí? Ahí está. Porque está justificado. Interesante, miren. Cómo lo vamos armando, ¿no? ¿De qué nos faltaría? Nos faltaría el clásico elaborado. Pero yo sé que de repente varios dirán, profesor, pero ya ahora la página está un poquito feo porque tiene mucho texto. Sí, pues, así es. Así es, ¿no? Son los párrafos. Por fin nos hemos acostumbrado a hacer línea, línea, línea. Pero los párrafos. La página puede tener párrafos. O sea, si tú te das cuenta, es lo mismo, miren. Ahora, ¿qué nos faltaría acá? Ah, nos faltaría el elaborado por. Centrado, letra, tamaño y color. Ahí dice que a tu gusto. Entonces voy a ponerle ahí centrado. Y le ponemos un tipo de letra. Hay una letra que se llama forte. Le damos un tamaño. Le damos un color. Olor oscuro, ya que el fondo es claro. Listo. Y ponemos el clásico, lo común que siempre ponemos. Elaborado por. Y le pones ahí tu nombre y tu apellido. Cerramos. Cerramos letra, tamaño y color. Cerramos entrada. Listo. Cerramos cuerpo y todo. Trato de dejar los espacios para que veas por bloques qué es lo que indican esas etiquetas. Para no juntarlo, porque si lo junto te vas a variar más. Y el hecho de que esté junto igualito funciona. Ya está. A ver, lo grabamos. Grabamos. Vamos a nuestra página. Ahí está. A ver, ¿así pide o no pide así? Ahí está. Ya no pide línea, miren. Ya no pide línea. Le cambió la letra. Puede haber sido que esta letra esté arriba mejor. O que más oscura. ¿Puedo hacer esos cambios? Sí. A ver, aquí le ponemos mejor esa letra aquí arriba. O que es una letra más oscura que va a llamar la atención. Al final lo que llama más la atención es el elaborado por. Por. Y aquí le puedo ponerme ahí en monos ahí por sí. Listo. Una vez hechos los cambios, lo grabamos. Lo grabamos. Y lo actualizamos. Bien. ¿Ves? Mejor quedó arriba. ¿Por qué? Porque es más llamativa, ¿no? Es una letra en negrita. Y el elaborado por. Ahí no. Ok. Si lo hubiera dejado como estaba, llamaba la atención el elaborado por. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció lo que hemos dicho hoy día con los fondos animados? Profesor, a ver, pruebe con otro fondo animado. O tiene que ser claro. Por ejemplo, el fondo 12. A ver, voy a ponerle el fondo 12 para que vea. Fondo 12. Voy a grabar. Y ahora vamos a actualizarlo. Que veas cómo es ese fondo de. Están en una fojita, se caen. Ese no es el fondo 12. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Fondo 12.10. Aquí dice fondo 12. No es da. Acá hay dos fondos 12. Acá hay que tener cuidado, ¿ah? Uno se llama fondo 012. Este se llama fondo 12. Fondo 012. Entonces, vamos a ponerle así. Fondo 012. A ver. O no salió el otro. Cuatro damos. Y actualizamos. Entonces, se dan cuenta que el nombre debe coincidir. Si el nombre no coincide, entonces no sale. Fondo 12. Otro más. A ver. De repente podemos ponerle el fondo 18. A ver, el 18. No hay otro, ¿no? Fondo 18. Fondo 18. Ten cuidado que no es 018, sino es fondo 18. Lo grabamos. Lo actualizamos. Tiene una pequeña animación. Si logran ver, no sé si se distingue. Un pequeño movimiento tiene ahí. Muy pobre, pero ahí está. Ahí está. Y así puedo usar mis fondos claros. Fondos claros. A ver. ¿Qué les pareció lo que hemos avanzado hoy día? Pues hoy día hemos avanzado ya los fondos. Fondos, los fondos animados. No sé si la próxima clase ya viene o movimiento de textos o imágenes. Uno de ellos dos va a venir ya. Y cuando vamos a poner las imágenes, vamos a tener que tener en cuenta este mismo criterio que hemos puesto acá. ¿Dónde está la imagen? ¿Cómo se llama la imagen y dónde está? ¿En dónde está grabada? Eso también hay que tener en cuenta. Puedes poner una foto, puedes poner un guiso animado, lo que tú desees. Y va a traer comandos para que tú controles el tamaño, la imagen, el ancho, la altura, si la imagen va a tener bordecito o no. Eso viene con las imágenes. Y cuando vamos a ver eso que dice usted, fondo, el texto que se mueva, yo voy a poder hacer que este título estático, fijo, está aquí, se mueva. Pero se va a mover, ya hay un movimiento definido, por ejemplo, así, en forma horizontal. Va a ir de repente y va a dar la vuelta y así va a ir dando vueltas, un título animado. O puede ser que de repente el título llegue, choca en el borde izquierdo y retrocede, choca en el borde y así. Va a ser como un efecto de rebote. Eso puedo hacer. Con el título y de repente con elaborado por, o de repente con algunos pequeños subtítulos por ahí. Ya vienen los nuevos temas donde pondremos imágenes y haremos movimientos. Ya una vez terminados esos temas, ya pasamos a usar el programa de Dreamweaver. Donde vamos a seguir usando más cositas. Donde vamos a seguir haciendo otros ejemplos igual con los códigos. Lo bueno es que en el programa de Dreamweaver, ese programita nos va a ayudar a poner la codificación. Pero usted tiene que hacer cambios. El fondo lo vas a usar. El movimiento de texto lo vas a usar con código. Entonces hay cositas que Dreamweaver no puede realizarla solo. Entonces hay que usar la codificación. Bueno, preguntas. Voy a mandarle la ficha de una vez. Voy a convertirla para que la puedan usar y puedan hacer los ejemplos. A ver. Vamos a convertir la ficha para poder subirla de una vez. A ver. Clase 08. Y la puedan sacar del ECMOD. A ver. La cita está ahí generando. Esto lo cerramos. Listo. Listo. A ver. Se lo dice el profesor. Se ven los códigos, pero necesito hacerle cambio. ¿Cómo vuelvo a ver los códigos? Botón derecho y le dices abrir con blog de notas. Y se abre en blog de notas para que vean los códigos. Ahí está. Este no es. Ahí está. Ya. Entonces a veces pasa eso. A ver. Voy a mandarles el archivo. Para que lo puedan descargar del ECMODO. ¿Dónde está el ECMODO? Aquí está. ¿Dónde está el ECMODO? Acá está. Clases 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10. Clases 8. Clases 8. Ahí lo pueden ustedes descargar. Para que lo puedan usar. Si puedo poner los fondos ahorita mejor. En este tiempo que queda para ponerle los fondos también. Mientras que voy haciendo eso. ¿Hay alguna pregunta? Yeah. ¡Gracias!